Este es un programa que sacamos este año, que vamos a usar todos los espacios públicos, es decir, queremos que el vecino vuelva al espacio público y queremos brindarle espectáculos de calidad. Hoy vienen artistas conocidos, artistas de San Fernando, que queremos que son la prioridad y también tenemos artistas a nivel nacional, bueno, que es un orgullo tenerlos en San Fernando. La concurrencia también apoya, es decir, traer estos artistas, ¿no? Y para nosotros es un orgullo traerlo, bueno, ahora lo vamos a escuchar y, bueno, esperemos poder continuar mes a mes con estos espectáculos. Vengo siempre a San Fernando, tengo un compadre acá, tengo el padrino de mi hija, de Lucía, vive acá, así que Carlos Casares está en el cruce, así que a San Fernando vengo siempre y me alegro mucho que me hayan convocado ahora, en este día hermoso, una tarde tan linda y poder compartir con toda la gente, ¿no?, de acá del lugar. Me alegra mucho que sea así porque, bueno, la gente, los vecinos tienen este momento para divertirse, para estar, para compartir. Veo gente que ha venido con su silla, con el termo, con el mate, ¿no? Y eso me alegra mucho porque, bueno, esta es una manera de devolverle a la gente lo que la gente hace, paga a través de los impuestos, ¿no? Es importante que la gente tenga una fiesta, ¿no? Y que en esta plaza se pueda manifestar esto. Que es re lindo porque podemos bailar todos los que a veces no podemos estudiar folclores, los que les gusta bailar folclores podemos venir a bailar acá todas las tardes, es lindo. Yo vivo a la vuelta de la Plaza Belgrano que siempre se hacen eventos de folclores y nos gusta mucho. Me encanta todo lo que están haciendo, espero que esto siga por bastante tiempo y que sigamos luchando por el folclore. Este fin de semana tuvimos cinco espectáculos, ¿no? La semana que viene también continuamos. Creo que en la parte de cultura, en la parte de recreación, si el municipio tiene muchísimos espectáculos, brinda, es decir, muchas posibilidades que el vecino disfrute y participe.